Otra de las entregas realizadas por Región Más fue a la familia de Ovidio, juntamente con su hermana, como usted recordará, este niño había sufrido un accidente, pero gracias a usted y su buen corazón de poder ayudar, hoy Ovidio y su hermana le llega la ayuda que ellos necesitan. A pesar que Ovidio no coordina la mayor parte de sus sentidos, se pudo notar su semblante de alegría en su rostro. Según Verónica Leticia, los juguetes entregados les servirá para que se pueda distraer a Ovidio, ya que en momentos el niño no se puede controlar. Muchas gracias, Dios lo bendiga, no podemos apagar. Sí, sí, estamos contentos. Leticia emocionada con la donación entregada, espera pasar una feliz Navidad al lado de sus hermanos, y lo agradecida que está con lo donado. Pero al ver a su hermano contar con juguetes, se siente más que satisfecha, y esto fue lo que dijo. Lo quiero mucho, y gracias a las gentes lo regalaron su juguete. Ella puede jugar un poquito, sí, nos vamos a ir a jugar, sí, nos vamos a ir a jugar con él. En nombre de mi Navidad, los agradecemos por apoyo. Ahora vamos a pasar. ¡Feliz Navidad! Sin duda alguna, la felicidad para esta familia será ver a Ovidio como era antes. Durante la visita a este humilde hogar, pudimos observar que este niño necesita ayuda urgente. Si en sus manos está a ayudar a Ovidio, hágalo de inmediato, para beneficio de Ovidio y de su familia. Corazón de X, construyendo sonrisas. Gracias por ver el video. ¡Gracias! ¡Gracias!